El valor del Bitcoin se dispara y alcanza un precio récord de 3.300 dólares por unidad, un 16% más que el viernes pasado. A principios de 2017 la moneda virtual solo valía 1.000 dólares y hace un par de años había caído por debajo de los 500. Sin embargo, su renacimiento se debe a la facilidad con que se puede especular con ella, aunque su volatilidad también es la más alta posible. El pasado 1 de agosto se puso en marcha una división el Bitcoin Cash que permite agilizar las operaciones, pero no todas las plataformas.